Y también les quiero platicar pues otro tema muy interesante porque este fin de semana estuvimos visitando a nuestra gente de Tlalixcoyan con un desfile de banderas en donde reforzamos dos cosas. Uno, esta mezcla, esta combinación cultural entre España y México y por supuesto también hablamos acerca del Día de la Raza, pero más o menos, ¿cómo estuvo el ambiente ahí en Tlalixcoyan? Vamos a verlo. Día de la Raza Veracruz, 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 aquí estamos Veracruz, 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 aquí estamos Veracruz, los garochos están presentes. Veracruz, Veracruz. Beso a mi tierra y orgullosamente la llevo en mi corazón, su hermosa vista y las olas del mar hacen música y bailan un son. 212 municipios están unidos, saliendo juntos adelante y siendo bendecidos. Te invito a visitar por si no lo has conocido, te enamoradas y no has venido o no has vivido. Visitando los tuclas y alvarado para una limpia. Cerquita está acá temática.